hola amiguitos cómo están muy buenos días aquí les saludándolo desde la fría rotterdam con mi guancho caminando por acá por el centro hola guancho como ha estado bien como te ha ido sigue caminando como te ha ido como la estás pasando con las vacaciones como está el clima mucho solos mucho frío por el puente el erasmo acabemos hacia la bahía la hermosa ciudad de rotterdam una elegancia nos salimos a caminar aprovechamos que hoy salió el sol para salirnos a dar un borondo con el guancho estamos por aquí por la bahía de rotterdam tratando de conocer un poquito entonces venimos con la pulga aquí que le quería decir a la profe ahora le hablas a la profe y al otro extremo tenemos la otra bahía este es el puente que cuando va a pasar un buque grande o algo se recoge y queda totalmente parado miren los templetes miren los templetes que tiene tremenda torre entonces lo levantan desde la mitad hacia arriba y él queda totalmente parado y pasan los barcos de gran calado barcos grandes ya pasan por aquí todo este puente lo dividen lo abren entonces queda prohibido el paso de carros para que pasen los barcos por debajo pero esto es una verraquera de ciudad una bacanidad ya tenemos un mirador que no sube hasta el morrito en ese paso redondo allá es un restaurante puede subirse uno allá por el lado de allá todo eso tenemos un guancho carrancho que no pierde cámara para salir la voy a este lado ahí va el trans el trans acá en holanda el trans y el metro son primordiales una belleza tuve la oportunidad de venirme de asterdán en tren hasta acá estará estará rotterdán pero qué ricura viajar en eso traen de dos pisos me vine de arriba pero una bacanidad nos quemamos una hora 40 minutos entonces esto es una bacanidad vamos a ver cómo nos va a seguirla recorriendo ahí nos estaré moviendo ahora les haré otro vídeo desde otro punto de la ciudad muy elegante ustedes pueden ver un movimiento es tremendo acá bueno meneños veremos